y ahora el editorial de Víctor Hugo. Antonio, Agustina, qué gusto saludarlos, qué buen momento me he pasado. Todavía me dura la sonrisa de ese material magnífico que nos acerca Lautaro y que al mismo tiempo permite charlas como estas, que mezclan lo serio, lo profundamente político, con un poco de humor que le viene bien seguramente a todos los amigos. Yo no sé si puedo recorrer ese camino. Vamos a ver, vamos a discutir un poco qué es lo que se debate en las próximas elecciones. ¿Qué tipo de modelo de país queremos que quiere cada una de las personas que va a votar? ¿Saben que hay en pugna dos tipos de países completamente distintos? Lo vamos a analizar de distintas maneras. Vamos a empezar, por ejemplo, por lo que es proyecto de país versus marketing. El símbolo del marketing en estos días es Santilli cuando dice eso de la gente. Veámoslo un momentito, aunque ya lo hemos compartido con ustedes. Los problemas de la gente, los problemas de la gente de hoy es... ¿Cuántos son los problemas reales de la gente? Caminando con la gente y hablando con la gente. Bueno, un gobierno que está lejos de la gente. Cuando los gobiernos están lejos de la gente, los problemas de la gente... ¿Vos crees que le sirve para algo a la gente o no? ¿Te parece que resuelve la gente? ¿Sabes qué me dice la gente? El tema de la gente son estos. La gente te pide... Eso es lo que la gente le está pidiendo. Me dice la gente en estas recorridas. Y hablar con la gente. Yo veo mucha angustia en la gente. Le falta laburo a la gente. No está al lado de la gente. ¿Sabes qué me pide la gente? Los problemas de la gente. Y la gente es que nos está viendo. Quiere recuperar la gente, su vida. La gente que se queda sin laburo. La vacuna es de la gente. No hay que estar lejos de la gente. Que esté más cerca de la gente. Que esté al lado de la gente. Parémoslo ahí. Parémoslo ahí. Es suficiente. La gente, la gente... Todo es una gran mentira. Una gran construcción que ellos creen y en el 2015 tuvieron algo de razón que le sale bien. Es una mentira tras otra. No importa la verdad. Parece mentira que a alguien, a alguien que ya está formado, que ha pasado por universidades, que tiene posgrados, venga a una persona y le diga que tiene que mentir. Y esa persona no se enoje. ¿Cómo me estás pidiendo que yo me presente ante la opinión pública y mienta? ¿Cómo lo está haciendo, por ejemplo, allí Santilli, que causa gracia y piedad al mismo tiempo? Estoy hablando ahora de Sturzenegger. Sturzenegger confesó en su momento algo que tendría que darle vergüenza de por vida a él y a todos los que se comportan como él, que en definitiva son todos los integrantes de ese partido, en el cual el marketing, lo que se dice, es lo único que importa, no lo que se hace, no lo que verdaderamente se piensa. Vamos a recordar cómo Sturzenegger contaba que le decían que tenía que mentir. En plena campaña, él, lo único que tenía que hacer, era mentir. Cuando sea gobierno, cuando hayas concretado la estafa, entonces sí, decís si querés las cosas. Total, ya estás en el gobierno. ¿Qué importa? ¿Quién te va a hacer nada? Pero mientras tanto tenés que falsear la realidad. Falacia tras otra. Eso es lo que vos tenés que hacer. Ahora, lo notable es que él lo cuenta con esa simpatía, me decía esto y yo le decía, pero entonces ¿qué hago? Y Durán Barba me decía, vos no te preocupes, vos hablá de la inflación, hablá de la gente. Le daba instrucciones sobre qué era lo que tenía que decir. Lo notable es que Sturzenegger, un hombre grande, preparado, que ha pasado por muchos lugares, que debe tener autoestima, que debe presentarse como un personaje, aceptaba comportarse de esa manera y hacía buena letra para Durán Barba y para toda la inmensa mentira dentro de la que estaban metidos. Y entonces, en efecto, hablaba de los hijos, como le había dicho Durán Barba, vos hablá de los chicos, porque él le preguntó a Sturzenegger, entonces ¿de qué hablo? Bueno, vos hablás de los chicos, decís que el gobierno miente con la inflación, vos decís que miente y chao, y dale para adelante. Sturzenegger iba, y como Santilli, la gente, la gente, la gente, iba Sturzenegger y mentía lo más campante. Pero lo voy a hacer desde otra óptica. Yo creo que todos los vínculos humanos se basan en la confianza y en la verdad. El tuyo con tu marido, el tuyo con tus hijos, el de un médico con el paciente, el de un comerciante con su cliente, el mío con mi mujer, el mío con mis hijos. Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación. Just tell that they're lying with inflation numbers or say whatever, talk about your kids, it doesn't matter. Y hacer política sin meterlos en la política. Es notable. Las cosas que hay que sobrellevar. Quiero mostrarles ahora, olvídense de Sturzenegger cuando habla, la cara de Heller, Carlos Heller que es un hombre serio, ¿qué puede hacer? Él ve que es es farsante, está mintiendo, está diciendo cualquier disparate, tirando, como dicen los muchachos, cualquier verdura. Y Heller lo mira de esta manera, es que no lo puede creer. Como una persona con la que está compitiendo políticamente, él que es un hombre preocupado por el armado de la economía, etc., sinceramente metido en esto, para hacer las cosas bien, para hacerle bien a la gente, no para esta chantada. Y Fernando se lo mira a Sturzenegger, miren, no lo puede creer, la reacción ahora va a mirar la cámara, como, ¿qué defensa le queda a un hombre que tiene que asistir a ese fraude que está cometiendo Sturzenegger? Igual que Santini con la gente, la gente, la gente, la gente quiere, la gente dice, la gente esto. ¿Y quién compra? Mucha gente. La gente lo compra, aunque parezca mentira. Lorto Fernández, el presidente, habla de ese tema del marketing, y me gustó lo que dijo. El fin de semana pude hacer un poco de zapping, y escuchar un poco de voces, de estas múltiples voces, que se escuchan en esta Argentina preelectoral. Escuché a alguien que repetía, hay que hablar con la gente, que está cerca de la gente, no hay que olvidarse de la gente, hay que acompañar a la gente, hay que estar encima de la gente, tenemos que estar atentos a la gente. Se ve que algún coaching le dijo, hablá de la gente, y estaba claro, ¿no? El problema de la gente es que los problemas de la gente, el problema de la gente de hoy es, ¿cuáles son los problemas reales de la gente? Caminando con la gente y hablando con la gente. Bueno, a María Eugenia Vidal le han dicho, vos no vas a reconocer nunca que hiciste las cosas mal en la provincia. Ese desastre no se menciona. Vos decís que harías lo mismo. María Eugenia Vidal le debe haber dicho como Sturzenegger, ¿a vos te parece? ¿No será mejor decir que no me salieron las cosas como yo imaginaba? Que la provincia es muy compleja, que en realidad hubiera necesitado ocho años de gobierno. Buscar por ese lado que podría ser un poco más creíble. No, no, no. Vos decís esto que vamos a escuchar. Finalicé esa semana de cuarentena. ¿Le vas a pedir que haga campaña en la ciudad con vos? Sí, claro, ya se lo pedí. ¿Ya se lo pedís? Ya se lo pedí. Sí, justamente en estos días nuestros equipos se van a reunir para coordinar. Él tiene que cumplir su cuarentena, por supuesto. Seguramente nos veremos por Zoom, porque quedamos en volver a vernos cuando él volviera. Y a mí me gustaría que me acompañara en la ciudad de Buenos Aires y que acompañara todo lo que pueda al PRO en todo el país. La gestión en Buenos Aires, el final, la manera de terminar, para usted fue una frustración, una decepción. ¿La llevó en algún momento ese estado a pensar en doy un paso al costón y no sigo? Para mí fue un aprendizaje. Así lo tomo. Uno de los mayores aprendizajes de mi vida. Y si todo volviera a suceder, haría todo igual. Entonces no aprendió nada. ¿Cómo si era un aprendizaje y iba a ser exactamente lo mismo? No puede ser. Algo falla en el discurso. No lo analizaron bien entre el coaching y ella. Ahora, Alfredo Sayat recuerda muy bien en esto que destacamos de manera especial, que es lo que hizo María Eugenia Vidal como para no estar tan orgullosa y decir, era un aprendizaje. Y la verdad que la materia me llevó cuatro años y no pude salvar el examen. No creo puestos de trabajo. La tasa de desempleo del conurbano es una de las piernas del país. Endeudó a la provincia como nunca antes. Hay que agregar, permítame, este sabio al que siempre recurrimos, que Sayat la endeudó en dólares, en dólares. La deuda estaba en pesos en los tiempos de Scioli y era mucho menor. Deterioró patrimonialmente al Banco Provincial. No construyó las rutas que publicitaba a través del periodismo que corrompió. Todo el periodismo, todo el periodismo corrompido por María Eugenia Vidal. Pero ella haría lo mismo, mire usted. Yo calificaría al gobierno de Vidal como el gobierno de los vagos y los mal entretenidos. Porque ni siquiera venían a laburar, ¿eh? Ni Vidal ni sus ministros venían a La Plata. No se los encontraba por ningún lado. Yo hablo con los intendentes, con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires y nadie les atendía el teléfono y no tenían el teléfono directamente. Nadie les contestaba un WhatsApp, nadie les respondía a los llamados, nadie les daba soluciones. Y no estoy hablando de los intendentes de nuestras fuerzas políticas, estoy hablando de los intendentes de la oposición, de la fuerza política de oposición de hoy. El debate es el modelo. ¿Qué es lo que se quiere? Estado, mercado, ¿qué es lo que se quiere? Y esto es lo que vamos a plantear. Del mercado es defensor, por ejemplo, la reta. Para dejar de lado los negociados de la reta, los acuerdos con la gente del Grupo Clarín y todo lo demás, que es una estafa moral y económica, como difícilmente uno pueda dimensionar otra igual. Pero salgamos de esto. Pongamos que la reta lo que está defendiendo aquí es la ley del mercado. Escuchémoslo. Alberto Fernández, sobre Internet. ¿Tiene que ser un servicio público y que se enojen los que se tengan que enojar? ¿O está en desacuerdo? Lo que tiene que haber es mejor conectividad en la Argentina. Si regulamos como un servicio público, no vaya a ser cosa que después no tengamos Internet o no tengamos Internet con la velocidad que hoy se necesita. Entonces, si el Estado quiere controlar todo, el riesgo que termine pasando es que después no tengamos Internet. No vaya a ser cosa que el remedio que plantea sea perder la enfermedad. De nada nos sirve. Es un Internet con un precio controlado que después no tenga la velocidad que se necesita. Esto de querer controlar todo del Estado termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Para hacerla de una. ¿Saben qué país tiene servicio esencial, consideración de este tipo en Internet? Los Estados Unidos. Para terminar la discusión sobre lo que estaba diciendo Rodríguez Larreta. Pero mercado y Estado fueron muy bien presentados por Leandro Santoro. Pero vale la pena prestar atención a lo que dice el medio de este debate. Todos sabemos que el mercado no resuelve los problemas del cambio climático. Los tiene que resolver el Estado, los tiene que resolver la política. Los problemas que hacen a la vida en común, al interés general, requieren de formulaciones políticas articuladas por el Estado y sustentadas por mayorías sociales. Entonces, si vos pensás que todos los problemas tienen una solución privada, tal vez eso te sirva para hacer pie en un sector de la sociedad que descree del Estado. ¿Qué modelo de ciudad queremos? ¿Queremos un modelo de ciudad gerencial o ambiental? Yo quiero un modelo de ciudad ambiental. ¿Qué modelo de ciudad queremos? ¿Una ciudad donde hay un espacio verde se construye una torre? ¿O una ciudad que se proponga multiplicar los espacios verdes, no solamente para el lugar del encuentro, que es tan importante en estos momentos, sino también para mejorar nuestra calidad de vida? Y sin embargo, hoy lo que tenés es desarrolladores inmobiliarios, amigos del gobierno de la ciudad. Entonces, ¿quién planifica urbanísticamente la ciudad? ¿La planifica la sociedad, la planifica la política o la planifican las empresas constructoras amigas de la RETA? Es genial lo que dice Santoro. Así no más. Porque ahora le vamos a mostrar algo del trabajo de una joven, de esos artistas al lado de los cuales uno está sentado y no lo sabe hasta que no ve trabajos como el que usted va a presenciar a continuación. Hablando de qué tipo de ciudad queremos. Usted conoce el nuevo negociado que quiere hacer Rodríguez Larreta con sus amigotes, los que construyen, los que compran. Y arruinar la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando lo decimos así, usted no puede imaginárselo. Por eso, lo que hizo Nadia Rogec, nuestra compañera, es tan valioso. Le vamos a presentar cuál es el sueño de esta ciudad, con el Estado pensando en una ciudad que nos integre a todos y nos defienda a todos. Vamos a empezar con esta animación. Esta es la ciudad soñada. Esto es lo que se puede hacer, perfectamente. Esto es lo que quieren los que están en contra de la idea de Rodríguez Larreta. Mire la ciudad, mire qué belleza es eso. Esa es su ciudad. Mire lo que quiere hacer Larreta. Es esto. En el mismo lugar, todas esas torres, arquitectos amigos, grupos inmobiliarios amigos, los compradores ya se saben quién son. Yo no creo que piense la gente que está pagando 30.000, 40.000 pesos de alquiler y no puede con eso, que se va a hacer de un departamento en estos lugares. Ciudad para pocos, ciudad de cemento. Cada día más cemento. Me hace acordar a Eladia Blasquez. Me dan ganas de escuchar uno de sus tangos que habla de la ciudad de cemento. Ya venía así. Pero mire lo que ellos pretenden hacer. Muchas gracias, Nadia, por este trabajo tan ilustrativo. Ahí está la diferencia. Eso es una ciudad u otra, pero también es un modelo de país y de ciudad u otra. De eso se trata. Hablemos de la inclusión y de la igualdad. Presentemos el plan Accesar. Accesar para las personas con discapacidad. Hagámoslo. Me voy a permitir leerlo con exactitud porque no quiero equivocarme. Pero desde el día que se fue Cristina hasta el día que yo llegué, el 60% de las solicitudes de pensiones se paralizaron. Se cajonearon 145.000 solicitudes de pensión para personas con discapacidad. Eso es para que tomemos en cuenta. ¿Saben qué significa esto? Es condenar a 145.000 personas a no acercarse a la felicidad. A no acercarse a la posibilidad de estar mejor. Esto significa. ¿Qué dice Alberto Fernández? O aquello inolvidable que dijo Lustó en su más dramática y exacerbada alocución como senador de la nación contra las personas con discapacidad. ¿Es lo que dijo Alberto Fernández? ¿O es esto? Tenemos en la Argentina hasta el año 2007 180.000 pensiones por invalidez. Es lo que teníamos. Hoy hay 1.050.000. 1.050.000 pensiones por invalidez. Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes y tiene 20.000. Nosotros deberíamos tener 200.000, 250.000. Hay 800.000 de más. Pueden ser que sea asistencia social, pero no son pensiones por invalidez. 800.000 pensiones por invalidez son más que los muertos de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Polonia, Grecia y los Países Bajos juntos en la Segunda Guerra Mundial. Eso no es normal. No tuvimos ese tipo de catástrofes. Por ende, deberíamos revisar cómo gastamos el dinero y ser rigurosos. Esto es lo que a mí más me llamó la atención de todos los discursos que escuché en mi vida. Porque la verdad, prepararse, ponerse buen traje, ajustarse a la corbata, mirarse al espejo y salir de la casa para ir al Congreso y decir este discurso contra las personas con discapacidad, contra las que hicieron 7 marchas por lo mal que estaban, porque les cerraban el acceso a ser personas que tuvieran una pensión por discapacidad. Lo cerraron por completo, además de quitar miles y miles de pensiones, decenas de miles, cientos de miles. Además, toda persona que llegaba con discapacidad no tenía mostrador. Mire, yo vengo por... debe ser en el otro lado, acá no es. En ese marco es que Lustó pronuncia este discurso. Todo lo que dice Lustó ahí además es mentira. Lo de los muertos de las guerras, lo de Uruguay. ¿Cómo se animó? Pobre, pobre Lustó. A lo mejor le suministraron estos datos y no los chequeó. Qué vergüenza, porque es un senador de la Nación que emociona a la tribuna hablando contra las personas con discapacidad. Esta es la diferencia. Accesar o cesar toda actividad del Estado en beneficio de la gente. Por ahí vamos. Mauro Fulco, nuestro sensible compañero con sus notas tan especiales siempre, en el 2018, hizo este trabajo. ¿Cuántas pensiones están pendientes de aprobación hoy? Y también espera más de 180.000 expedientes, trámites. No se inician los expedientes. Las pensiones cuando llegan al último circuito del trámite, no le sale, no se le otorga. Y tienen todo el circuito, ya toda la comunicación presentada, con evaluación del trabajador social, con cruce de información, con todos los requisitos que piden, se le toma el pelo. ¿Y qué falta? ¿Una firma? Falta la decisión política para darle, porque las firmas están todas, pero lo que no aparece es la plata. ¿Cuánto hace que empezaste el trámite para la pensión? En agosto del 2016. Agosto del 2016, ya pasaron dos años. Dos años. ¿Dónde vivís? De medio situación de calle. ¿Y de esta pensión de cuánta plata estamos hablando por mes? Estaba 5.800 pesos. Y me servía para alquilar una pieza, para estar yo bien tranquilo. Otra vez me dan ganas de llorar con esta nota de Mauro Fulco. La recuerdo muy, pero muy bien. Por cierto, es un poco más amplia. Pero esto le hacían a las personas con discapacidad en la Argentina. Los que estaban, los sacaban, todos los posibles. Recortemos, como decía Lustó, murieron más en la guerra mundial. Se quejan los discapacitados. Mentirosos. Vienen con una muleta y dicen que son discapacitados. Y nosotros le tenemos que bancar 5 millones de discapacitados. Está mal dicho así. 5 millones de personas con discapacidad tiene la Argentina. Esto rompe el corazón. Bueno, ese es un modelo. Esa es una forma de sentir al Estado. Es decir, de no sentirlo. De invisibilizarlo. Y la otra, accesar, es la manera de decir el Estado no puede estar ausente de aquellas personas que más sufren, que son más vulnerables dentro de la sociedad. Por supuesto que para hacer todas estas cosas, y entramos siempre en la discusión del modelo, al título el país de todos o el país de las corporaciones. País de todos o país de las corporaciones. Esto dijo Tolosa Paz y después va a ver el tratamiento que le dan. La matriz impositiva de la Argentina tiene que ser revisada. Estamos quienes pensamos que tiene que ser cada vez más progresiva que las pymes más pequeñas, que los sectores más desprotegidos. Tienen que tener, en todo caso, una matriz impositiva que permita seguir invirtiendo y desarrollándose y, por supuesto, tener una pensión más fuerte sobre las grandes empresas, las grandes fortunas y los grandes patrimonios. Están quienes piensan lo contrario. Macri dio vuelta en la matriz impositiva. Hay diferencias, ¿no? En política no somos todo lo mismo, ni pensamos todo lo mismo. Muy bien. Esto es la discusión. Esta es la diferencia. Y esta es la elección que tenemos que hacer. Aunque fueran brillantes, siempre serían brillantes para una élite los que están enfrente de las necesidades del pueblo. Pero mire cómo trataron lo que dijo Tolosa Paz. Salió, por supuesto, la defensa total de las corporaciones. Tolosa Paz pide que las grandes empresas paguen más impuestos. Es lo único que les importa. No lo que se va a hacer con eso. Sigamos dos o tres de los títulos de hoy. Bueno, economía y política, Tolosa Paz llamó a subir los impuestos de grandes empresas y fortunas. Puesto de esta manera es, por supuesto, para decir que es una barbaridad. Hay que tener una presión más fuerte sobre las grandes empresas, dice la Nación, sabiendo que eso la involucra, porque están robando demasiado sus propietarios y, de paso, están lucrando muy bien aquellos voceros que utiliza la Nación más Macri para conseguir sus objetivos. Ahora veamos, recordemos, lo que decían estos mismos que hoy reaccionaban frente a lo de Tolosa Paz cuando se habló del impuesto a las grandes fortunas. Yo creo que no hay ningún ejemplo de ningún país que se le ocurra que es una buena idea aumentar impuestos en estos momentos. Están siendo retrógrados, ¿no?, de pensar, hay que sacarle a este que tiene más. Más de ser que sea un impuesto a los ricos, a mí hablar de un impuesto en este contexto me hace ser ridículo. No ayuda, al contrario, instala una visión clasista. La verdad, no sé cuál va a ser la recaudación. La idea de aumentar impuestos nos parece una mala idea. Es contrario a lo que se está haciendo acá y en el mundo entero. Bueno, Esper está bien, Esper siente de esa manera, pero Pichetto, Pichetto que alguna vez lució como peronista, le habrá quedado cerca, nació al lado de una unidad básica, entró sin querer y después dijo, bueno, ya me quedo acá, es conveniente, a esta gente no le va mal políticamente y nunca sintió nada de lo que decía el peronismo. Si no, no se le puede escuchar eso que estaba sosteniendo por el impuesto de las grandes fortunas. ¿Y qué se hizo con el impuesto? ¿Lo dilapidaron, lo tiraron, se fue por la canaleta, como decía Sanz, de la lotería y de la droga? A ver, ¿qué hicieron con ese dinero? Carlos Heller como promotor de la idea. El recaudado, el producido de esta ley, un 20% fijo va para la compra de medicamentos y vacunas. Otro 20% para el programa integral de becas Progresar, para ayudar a la gente que no puede completar sus estudios. Otro 15% al fondo integral de integración socio-urbana, que tiene que ver con la mejora de las condiciones. Todo se rasga en las vestiduras, hablando de la pobreza en este país. Bueno, acá hay medidas concretas. Los que se oponían a ese proyecto, que se hizo realidad, se han recaudado como 250.000 millones de pesos o más, y así fueron y son distribuidos hoy día. Los que estaban en contra de todo eso, tendrían que mirar a qué se oponen. Pero que quede muy claro cuál es el país que ellos quieren y cuál es el país que se puede proponer del otro lado, con una idea más inclusiva, sin entrar en socialismo, sin entrar, por cierto, a mucha distancia de esos ideales, que ya están un poco superados por ese capitalismo que arrasó con todo. Pero se trata de hacerlo un poquitito más noble, un poco más suave a este capitalismo, y no cada día más salvaje como lo quieren ellos, porque a ellos les va bien. Esos sabemos perfectamente quiénes son los que mencionamos. Mire cómo la justicia terminó avalando el impuesto a las grandes fortunas, más salió con la AFIP de acuerdo a que pagaran los que no querían. 61 millonarios rebeldes que decían, no, yo no voy a pagar, esto es una barbaridad. Tiene razón la gente de Clarín cuando dice que vienen por la libertad, que se llevan todos por delante, dónde está la seguridad, y siempre plantean las mismas historias. No se dan cuenta que yo tengo que ser cada vez más rico, porque si yo soy cada vez más rico, un día me voy a cansar de tener tanto dinero y voy a empezar a soltar ese dinero, y va a derramar y va a caer en la gente. Si yo no hago plata, nunca nadie va a tener nada. Aunque parezca mentira, y aunque parezca un chiste, es el discurso de ese modelo, de esa idea de gobierno. Lo han tenido que cambiar hasta en Estados Unidos. Mire, para que entendamos cómo viene la discusión en el mundo, la injusticia terrible, el Senado de Estados Unidos aprobó el presupuesto de 3 billones y medio, para eso billones son mil millones de dólares. No es lo mismo que para nosotros un millón de millones. El presupuesto de 3 billones y medio de dólares sin apoyo de la oposición republicana, acá tenemos el pro republicano, así se llama, en realidad que también se opondría. Un paso clave para un presidente y un partido decididos a dirigir la fuerza fiscal del gobierno para ayudar a las familias, crear empleo y combatir el cambio climático, que también de eso se trata, ya recuerda usted, lo que decíamos ayer. Hay un país posible. Florencia Cariñano se anima a decir que en noviembre vamos a tener una Argentina mejor, una Argentina distinta. Noviembre no queda tan lejos como para soñarla. Y me despido entonces, hasta el próximo tramo, con esto que dijo Florencia Cariñano. Si los números nos siguen acompañando, si estamos vacunando, la cantidad de gente que estamos vacunando por semana, 2,5 millones de personas. Como dijo la ministra Bisotti, agosto es el mes de la segunda dosis. Ella calcula que para fines de agosto van a estar vacunados, o por lo menos con una dosis, todos los mayores de 18 inscriptos. Así que yo creo que para noviembre nos espera otra Argentina, si es que el resto del mundo también sigue vacunándose. Y cortamos con el tema de la mutación de las variantes. La justicia comercial terminó con la quiebra del grupo Indalo. Es un dato muy fuerte. Igual me pregunto quién les va a devolver, ya no la empresa, sino los años que estuvieron presos, a quienes fueron sus directivos. ¿Quién nos va a devolver a nosotros? Pienso más que nada en los trabajadores, no en quien les habla, que es un trabajador privilegiado en este caso. El verdadero laburante de la televisión, el señor que está detrás de la cámara, los editores, la maravilla de profesionales que resistieron. Dentro del canal. Lo dice el spot que ha puesto Indalo, y está muy bien. Debe mencionarse también al sindicato argentino de televisión, porque aquí hay un sindicato muy fuerte, muy luchador, al que siempre hemos acompañado. Y ese sindicato tuvo una actitud que permitió sobrevivir, porque este canal estaba para desaparecer. La gente cobraba de vez en cuando, poco a poco, un enorme esfuerzo, y si estaban presos, y con todas las cuentas anuladas, aquellos que son los dueños del canal. Esto lo hicieron. Si uno se llama a un amigo en otro país y le cuenta lo que ha pasado con el grupo Indalo, la persecución política y mediática que hubo, alguien nos dirá del otro lado, no te puedo creer, eso no existe. Si usted lee el libro La persecución, de Pablo Dugan, pensará, esto es ficción, no puede ser. Y sin embargo, página por página, es una enorme verdad de lo que aquí ocurrió. Entonces ahora se solucionó un aspecto. Para atrás quedan años de cárcel, de oprobio, de humillación. Y quedan también los años nuestros de preocupación y de angustia de todos los trabajadores, que cada día se preguntaban hasta cuándo teníamos canal, pero de verdad. Eso le hicieron a la prensa, al periodismo en la República Argentina. Lo hicieron la AFIP, el grupo Clarín, Macri, todos juntos, una verdadera banda, que estaban además enojados cuando liberaron una decisión de la Cámara que integraba, entre otros, FARA. Lo pagaron carísimo, FARA, Ballesteros. Tuvieron que irse de la justicia porque liberaron a López y de Sousa, los dueños de Indalo. Y Macri, mientras tanto, decía, esto es una barbaridad. No es lo que hemos acordado. Por eso se llama a un amigo y le cuenta o le muestra eso y dice, no, esto no puede haber ocurrido. No es verdad lo que me estás diciendo. El juez FARA, que te tenías que medir un poco y que no estaba suficientemente informado de cómo había sido el fallo. Pienso que mi tarea es defender a los argentinos. Cuidar lo que es de los argentinos. Intentar recuperar lo que es de los argentinos no es perseguir al otro. Todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te refieres a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. Que el cambio de carátula para mí es inentendible. La libertad no se compra. La libertad, en términos nuestros, no se compra. En términos nuestros no se compra. No, esto no es lo que habíamos acordado. La libertad, en términos nuestros, no se compra. Mientras tanto, lo que habían acordado era que con la presión que ejercían sobre FARA, esos pensaban que efectivamente iban a conseguir que continuaran presos. Podrían estar hasta hoy presos los dueños del grupo Indalo. Es insólito, pero el proceder de la justicia cambió por lo menos para esto, para hacer un poquitito de justicia. Escúchelo, FARA. Si hubo expresiones de dirigentes políticos que cambiemos con respecto a los fallos suyos y con respecto a estas declaraciones del presidente Macri, y se referían a eso, cuando él dijo que no es lo que acordamos. Con relación a lo primero, sí, por supuesto. Hubo expresiones de todo tipo. Recuerdo, por ejemplo, una que me llamó la atención, pero bueno, era parte del proceso, era un abogado del proceso. Era el abogado de la FIP, y que especialmente me llamó la atención porque había sido juez de la Cámara Federal donde yo estaba. Era el doctor Gilabert. Y respecto de la frase del expresidente Mauricio Macri, sí, obviamente la recuerdo. Y la verdad que me llamó la atención porque yo no había acordado nada, ni con él ni con nada. Cuando ocurrió lo de los Panama Papers de Mauricio Macri, se venían las elecciones. Una sociedad de periodistas que era la que había revisado millones de papeles y que sabía lo que ocurría con Macri, representados aquí por el Conadamón, escondieron la noticia hasta que pasaran las elecciones. Eso se ha hecho. Y el mismo personaje, el mismo periodista del diario La Nación, fue el denunciante de los 8 mil millones de dólares. Entonces le preguntan todavía, ¿sabés algo de lo del Grupo Indalo? Sí, 8 mil millones de pesos no pagaron de impuestos, es una barbaridad. Porque la gente tomó nota tantos años, eso se repitió hasta el cansancio. Un día tuvo que ir a declarar el periodista El Conadamón. La verdad es que uno siente la famosa vergüenza ajena, pero potenciada. Miren lo que era la declaración de quien había hecho la denuncia contra el Grupo Indalo. Cuando hizo referencia a los 8 mil millones de pesos, ¿sabe a qué periodos fiscales corresponde en dicha deuda? Surge de los balances. Surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo las cifras que estaban volcadas allí en el artículo periodístico. Usted tomó conocimiento posteriormente, ¿no? De que hubo una pericia que se realizó en esta causa, donde justamente desmiente esa información. Señor defensor, la pregunta sería si conoce o chupo de la existencia de la pericia oficial dispuesta por este tribunal respecto del contribuyente o el combustible y todo lo atinente a periodos fiscales del juicio. No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8 mil millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? A marzo del 2016, cuando usted hizo el artículo. No lo sé. En sus artículos usted hace referencia a que el combustible vendía sus productos al público, aparentemente, por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo de, es un error que cometí. ¿Por qué? Porque, a punto de que luego me terminaron explicando que en realidad hay una serie como etapas, desde el petróleo hasta... Basta, basta. Lo podemos dejar ahí. Todo lo que dijo tenía este contenido, tan pero tan lamentable. De un periodista que había hecho una formidable denuncia y que en el momento de enfrentar la justicia no sabía, no se acordaba. Todo era una inmensa injusticia. Nunca más apareció lo de los 8 mil millones de pesos, salvo en el recordatorio que de vez en cuando hace el grupo mafia. Pero nada más. Fíjense ustedes los padecimientos nuestros. Olvídese de los jefes, de los patrones que volverán a tener su calidad de vida merecida. Y nosotros, los trabajadores, cuando digo nosotros, lo hago por delicadeza con todos mis compañeros. Pero pienso en ellos, esencialmente. Usted no sabe lo que fueron esos años aquí dentro. Lo que hubo que sobrellevar de la situación. Sé que la empresa está agradecida y espero que en el momento en que se abran las compuertas, efectivamente esa gratitud hacia los trabajadores sea expresada de la mejor manera porque se lo merecen. Macri, en el 2018, en medio de este panorama, hablando sobre la libertad de prensa. Primero, soy un amante, entusiasta, respetuoso, militante de la libertad de prensa. Creo en eso. Y no me hago extrema mala sangre por la crítica. Y es que las cosas fluyan. Ha habido muchos ahora con esta crisis financiera del C5N. Que me han llamado y me han dicho, no querés que yo intente tomarlo así, cambiamos la editorial y es más a favor del gobierno. Yo he dicho, no, no me interesa. Que siga diciendo lo que tenga que decir. Así que, y creo que en definitiva, los medios tienen que vivir de acuerdo al apoyo que tienen de la audiencia. Entonces, si los medios no tienen apoyo de la audiencia, un gobierno nos tiene que sostener. Tiene los ojos más mentirosos del mundo, Macri. En eso es invencible. Porque se nota, uno se da cuenta que está mintiendo. Bueno, la libertad de prensa empeoró en la Argentina. El país ocupó el puesto número 52 en la clasificación mundial en el informe de Reporteros Sin Frontera. Mire lo que era la libertad que daba Macri. Usted va a escuchar al dueño de América, otro canal, otro señor de mucho poder. Lo que le hacía Macri. Lo que le hacía Manieto, en realidad. Mandaba su che pibe Macri, al que había puesto de presidente después de todas las inmundas mentiras, tiras, dirichas, durante mucho tiempo, y le decía Macri a Vila, me tenés que devolver el espectro que había conseguido Vila. Me lo tenés que devolver porque lo quiere Manieto. Así de simple. Escúchelo a Vila. Si estas impresiones del expresidente, ¿cuáles fueron? Fundamentalmente una, que era la devolución del espectro radioeléctrico al gobierno, pese a una medida judicial que teníamos que amparaba lo que era nuestro derecho. Lo que hizo Macri conmigo fue mandarlo al ministro de Telecomunicaciones, a un caráhuac, a presentar una denuncia penal por defraudación al Estado. Pero peor que eso, fue que una vez que devolví el espectro, como me había pedido y como me presionaba para hacerlo, me mandó un WhatsApp diciéndome, bueno, ahora que has entregado el espectro, voy a dar instrucciones al procurador general para que deje sin efecto la denuncia penal. Y para mí, él pasó el límite. Sin embargo, el límite, bueno, la AGN detectó irregularidades y beneficios a Clarín en la pauta oficial del gobierno de Macri. Es decir, mientras ponía gente presa o extorsionaba a Vila, el dueño de América, el que ganaba por todos lados era Clarín. Y además estaban queriéndole quitar a Vila eso. De todas maneras, usted si presta atención a lo que es el discurso de Vila, él pone un límite en Macri. Era Macri el malo que le venía a quitar algo para dárselo a Mañeto. El malo es el otro. El que tiene a quien mandar, nada menos que un Presidente de la República, para robarle a un colega algo que le apetece. Cuando Macri cerró, y ya viene Gustavo Silvestre, cuando cerró su labor como Presidente, ¿se acuerda que nos mandó a dormir? Duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que, a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Macri, no, 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 no vamos a dormir, porque cuando nos durmió, destruyó al país. Queda Gustavo Silvestre con minuto uno, y nosotros volvemos, si Dios quiere, mañana con nuestros distintos tramos de columna. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.